Estamos jugando a Banjo Tui Tiene que haber algún concurso Claro que si Gracias, gracias Soy Grunti, vuestra anfitriona Y os doy la bienvenida a mi concurso Torre de la tragedia Entonces es el último nivel Permitidme que os ponga el corriente de las reglas Hay tres rondas de preguntas De cultura general Y en las que se ha eliminado el concursante Con la menor puntuación Al final de cada ronda Las respuestas correctas valen dos puntos Pero si se trata de un rebote Solo valdrán un punto Responded mal y os quitaré dos puntos Pulsad X para tocar el pulsador Y contestad con A si la sabéis Ahora conozcamos a las víctimas Quiero decir, a los concursantes de esta noche Dejad de cortar la frase a mitad A la izquierda tenemos a Mi magnífica y flaca hermana Minguela No me acuerdo tu nombre A la derecha tenemos a Mi querida Embutida hermana Brobelda y su perro En el centro Un oso perdedor llamado Banjo Comencemos con la primera ronda ¿Qué poción no he beclungo antes de...? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Velocidad Nunca he tomado una poción de velocidad ¡Te lo acepto! Hay tiempo ¡Atentos a la pantalla! ¿Qué? Ah, ya sé Esto está en la primera partida La primera partida La primera partida No tenía nombre Te lo acepto ¿Por qué no podía viajar el tren Chufe a la parte helada de los picos? Esta... No Esta la sé Esta... Esto es topta ¡Idiota! ¿Algún otro? Yo, yo, yo La caldera estaba muy caliente Tengo que spamear el botón Un punto, supongo ¿Qué buscaba el oficial de la cámara del tesoro del templo maya? Lo sé, lo sé, lo sé Una reliquia de esto Una reliquia Lo del ornamento no es ¡Sábelo todo! Esto es rápido, ¿no? ¿Qué cae del techo en la gruta? Carámano de los chicos Cosas de... Pues carámanos Madre mía ¡Eco los son los huevos de Robocazooi! Rojos, rojos, rojos Rojos con cosas amarillas Madre mía Esta vez me voy a hacer las respuestas ¿Quién dejó a la señora Gould que debía hacer...? ¡Ah, mierda! Ah... Ha vuelto a cero ¿De qué color es el Jinjo? Cuya casa fue aplastada por la excavadora en la aldea Jinjo No tengo ni puta idea Así que lo he hecho de todas formas Supongo que es blanco Tengo que intentarlo ¡Ah, es un! ¿Algún otro? Eh... ¿Por saberlo? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nos rendís? ¡Cobardes! Gris puede ser... No, ¿hay Jinjo grises? ¿Había grises? No he recordado a los grises Una de las dos tenía que ser ¿Cuándo lo siguiente fue un jefe? Fuck, fuck Lord, wow, fuck, fuck Hijo de perra ¿Quién es mi adorable y delgada hermana? Mingyela lo acabas de decir Aunque aún así puede que no es Matilda Definitivamente No está nada mal Eh... Ha sido paliza, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Hasta cuánto tenemos que llegar? ¿Hasta 3.000 puntos? Por lo menos Vale, esa es la nevera que estaba en la partida de Industria Grunti No, sí, no No te tires el rollo, comentarista ¿Cuántas personas diferentes aparecían en la secuencia de la intro? ¿Hay secuencia de intro? No recuerdo la... ¿Qué color es el castillo de gelatina? Rojo, rojo, rojo Ah Ah, bueno, por defensa Supongo, a no ser que haya algún sabor transgénico ahí con colorante ¿Cuántas formas hay de entrar a la fábrica de las industrias? Una Un momento ¿Qué? Nueve ¿Cuántas? Por el tejado Por la otra ventana del tejado La puerta principal Por el tren ¿Ya? ¿No? Dos ventanas Tres ventanas ¿Cuántas eran? No me he dado cuenta, pero imposible Una textura probablemente de... No tengo ni puñetera idea No lo voy a intentar Ah, úlceras Úlceras Es el interior del... Del estómago del bicho este Hemos llegado al final de la primera ronda Parece que mi hermana Blobelda Es tan abultadamente estúpida Como si su cintura y su puntuación de cero Es tan baja como su coeficiente intelectual Madre mía, estamos en el rival más débil Aquí tienes tu premio de consolación Blobín, ningún respeto por la fraternidad, eh Madre mía Buen trabajo Ya solo tenemos que derrotar a dos Pasamos a la segunda ronda Mirad esta escena del juego La resolución es tan grande que me atrevería a decir que no tengo ni repajo la idea de que demonios es eso Llegamos a esta estatua Ter, tal vez No Agua de mierda Reinician la puntuación Y no he llegado a aceptar No he llegado a darle a la Tu minchón pasaurio ¿Quién demonios es eso? ¿Cuál es la atracción del brujemundo? Basada en la fuerza El cactus No se llama de ninguna otra forma Es el cactus, sí Mira esta escena del juego Moraría que hubiera un narrador en plan La torre de Gruntilda Eso es césped de... No estoy muy seguro de qué zona De acuerdo, así lo voy a decir Probablemente el templo maya Tendría sentido Puede ser de brujemundo Pero era demasiado verde De acuerdo Torre de la tragedia Echad un vistazo a esta escena Ah, vale La sé, la sé, la sé Me la sé, me la pido Mierda ¡Azul! No, espera, rojo Corre más ¡Ja! Siempre la respuesta ¿Qué personaje es el Si bien la cueva de los horrores Del brujemundo? El... Puede ser el dinosaurio El Gobi El dinosaurio no estaba mareado Solamente era incomprendido ¿Cómo se llama uno de los hermanos dragones de los picos Fuego helados? Por decir, voy a decir Joti Toti Pero no me acuerdo el nombre No, va a ser Chilibiri Porque va a ser el de El de Frescor Que todavía no he ido a por él Venga No te tires tanto el rollo Aunque deja que pase el tiempo Así voy ganando Echa un vistazo a esta escena A ver, Nicolás No le di de comer todavía Tenían frío y hambre Da igual, no Hace falta que me hagas la pregunta Todavía se están comiendo los palos ¿Cuál es el concurso Que no he tenido el placer de presentar? ¡Ey! ¡Ja! 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 Vencer al oso Pues esa es buena ¡Me hacen el juego! Vale Lo sé Va a ser donde está Son Zapatillas Turbo Pensaba que iban a decir En que partida era eso Pero bien Vale Debo dejar de darle al botón De buscar pronto Tengo el problema de los juegos Algo de la Cosa de las brujas El carro del bosque Perfecto No tengo ni idea De que me ha preguntado Tengo Ansia Viva de darle al botón En todo momento Debe ser ¿Cuál no era? De este juego O algo así ¿Qué forma tiene la trilla Desde el que estoy leyendo Esta pregunta De estrella? Es un buen diseño Para llamar la atención En plan Importante Mira esta escena De juego Puñeteros hijos Deberían morirse Todo Deberían morirse Todos Mierda Debe ser el iglu No importa Que aparecía La foto Del muro Debo empezar A fijarme Con las cosas Ah no No empata Porque solo vale un punto Tengo que empezar Ya A no A embalarme Tanto Hemos llegado A final Jodete Por Mereció la pena Supongo Pero tengo más puntos De los que gano Pero no importa Lo importante es ser Un ansias Algo del oso Bien Bien Hemos ganado El premio De no morir Aplastados Es un premio Ahora escucha Atentamente Burro Vamos a cambiar Las reglas Claro que si Para la ronda final Para hacerlo más difícil No mostraré Las posibles Respuestas Hasta que se haya Pedido la palabra Vale En caso de no saber La respuesta Podrás pasar A la siguiente pregunta Pulsando los gatillos Es necesario Que superes Una puntuación mínima Que yo te indicaré Antes de que te concluya El tiempo Madre mía Te deseo muy mala suerte A jugar Es la ronda relámpago Estamos en la última ronda Dime No vas a decir ¿Qué personaje anteriormente Vista en otro mundo Reaparece en la nube Cucolandia? No tengo ni idea Los aliens Mierda La nube La nube ¿Qué color son Las plumas de los dardos Que disparan Las armas Estátuas rojas? ¿Qué puedes encontrar En la nube Cucolandia? En muchas cosas El puto canario No, esa no la voy a olvidar ¿Qué hay dentro De las cuñas de queso De la nube De Cucolandia? Debería saberlo Cebollas Vamos ¿Cuánto tiempo ha pasado Con un tilda En su tumba? Mil años Siempre son mil años Esto Lo más complicado ¿No? No Lástima Tres No, dos ¿Cómo se llaman Dos tribus Cabernícolas Rivales De esta debería Sabérmela Ungabungas Y no Ugebuggles Estoy en positivo ¿Cómo se llama El gueti De los picos Fuebolados? Ya sé cómo Derrotarlo Gran pie Has tenido suerte ¿Qué hechizo Hizo Mumbo En el brujemundo? Ni repajolé De idea Podía No me acuerdo ¿Cómo se presenta El señor Parche En el brujemundo? Esto No me acordaba ¿Quién era el señor Parche? ¿Cuándo lo siguiente No fue un problema Para los Chicos De la familia Dinosaurios Vale, a ver Demasiado pequeño Demasiado grande No fue un problema Estupendo ¿Cuál es el nombre De la señora Bottels? No tengo Ni reputa No se ha mencionado Creo que no lo han llegado A decir Bien 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 ¿Qué hechizo Hacemos un buen La nube? ¿Cuál hacía? No hacía nada Así que Levitar Danza de la lluvia Tiene que hacer Danza de la lluvia Pero no tenía Ningún símbolo ¿Qué es En la industria Grunty Embalaje No Bombillas Estoy perdiendo puntos ¿En qué Debe ser en qué? No Dios ¿Qué tiene que disparar Para entrar en la cámara Del tesoro Del templo maya? Huevos Ah A las cabezas De serpientes ¿A qué? Era ¿A qué? ¿A qué se juega En el coliseo De los picos Fuego helados? Fútbol Bueno Fútbol Fútbol maya ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la caja fuerte Parlante De la novia Cucolandia? Superstash Era un nombre inglés No recuerdo exactamente ¿Quién es el grandioso Dios Maya de puntería? Tengo que conseguir 15 puntos No puedo Apunzan No he conseguido No lo he conseguido No lo he superado Me he dado cuenta De los 15 puntos Tarde Me he dado la puntuación Del oso No es patética Me declaro vencedora También podías quitarte De medio Buen trabajo El ansia viva No Volver a salir Me he vuelto a hacer lo mismo Segundo intento Vale Un poco más de calma La mayoría me las sé Pero a veces es que no las leo Bien No me ha tiempo a leerlas También a veces No La presión me puede Es el Esto Parece más fácil Desde casa Yo en realidad Pierde Banjo Con un tilda Plastará Con un curso No sé qué ha dicho Vamos a ver Con la ronda final Ah bien Solo tengo que volver a hacer La ronda final No podemos desaplastar Las otras ¿Qué vamos a utilizar Los malotes De la nube Cucolandia? Caña de azúcar Caña de azúcar Caña de azúcar De estas súper navideñas ¿Qué han citado El simpático cavernícola Ugel? No tengo ni idea Así que igualmente ¿Me debe vida? No Esos son los otros ¿Cuántos siguientes lugares Aparece en las industrias grunti? Distribución ¿No? Joder Qué bien ¿Cuántos objetos Puedes encontrar En un cubo de hielo En los picos fuego helados? Página de chito Casi seguro Sí ¿Cuántos entrenadores De fútbol os aconsejarán En el templo maya 3? Para Gilipoizas como esas Tengo muy buena memoria Para otras cosas importantes ¿No cómo se transformaba Yo no lo que ¿Qué? Onga Bunga Onga Bunga Esto De acuerdo ¿Qué muñeco En miniatura Sujeta a uno de los chicos alienígenas En los picos fuego helados? Debería saberlo Un Jinjo No Un Jinjo Un Jinjo No está nada mal Puede ser un Minjo ¿Qué marca de las pilas Utilizan para Marcas Son las pilas Saza No Viene fallado Queriendo darle al lado Bien ¿Cuál de los siguientes lugares No se encuentra En los picos fuego helados? Interior del volcán Mierda No Debe ser tráter de lava Que estupidez más grande ¿Qué forma tiene la televisión En pantalla de selección Del juego? Buena pregunta De panal Todo Tiene forma de panal aquí Has tenido suerte Lo sé ¿Cómo ayuda? Chito el libro De los hechizos A Banjo El Ergo Pesa con trucos Ya está Aunque lo de los refrescos Se hubiese una idea ¿Qué hechizo hizo Mumbo En los picos fuego helados? Esto no lo he llegado a contestar bien antes Pero es la nube de la tormenta ¿Fuerza vital? ¿Lanza come james? El tren ¿Cómo se llama el tren? Chufi ¿Qué color es el estampado De la cama Del oso polar Boggy Que tiene su iglú En los picos fuego helados? Rojo y azul Bueno, como les tiene colores No ¿Qué estupidez más grande? ¿Qué hechizo hace Mumbo En la nube de Cucolandia Otra vez? Danza de la lluvia Es que ha dicho otra Antes era otra partida Y me ha confundido con el nombre Juego de los siguientes personajes Es uno de los chicos De Bottles Googles Tiene sentido No está nada mal ¿A quién puedes encontrar Escondiéndose en la parte helada De los picos fuego helados? A gran pie Aunque no se está escondiendo 14 puntos ¿Será posible? Puedo pasar de pregunta Pero no va a ocurrir Hay que contestarlas todas Para cuando quiero pensar En pasar de pregunta Ya le he dado la X No recuerdo si las sé Como no me muestro las respuestas No estoy seguro Si las sé o no las sé Hasta que no le doy Y me engañan Como Viles comadrejas Tengo que conseguir esto Lo acabaré haciendo Maldita sea Es que ya no Pero es que me confundía Con lo de la nube Con la partida de hielo y fuego Que no recuerdo Que nombre tiene Picos fuego helados Por algún motivo Lo confundo con la cumbre Como se llame De las nubes ¿Cómo se llama la aleta De la nube de Cucolandia? No me acuerdo Pero no es hormiguero Así que Norman Por algún motivo ¿Qué color es el cable de energía Que alimentaba la puerta Del despacho del jefe De la serie Que complicado ¿Es un amarillo? ¿Por qué no? Son buenos colores Para poner a los cables ¿Cómo se llamaba el dinosaurio Que vivía en el lago interior De Eter... Y ahora me he acordado Que eran esos colores De verdad Chompasaurio Totalmente ¿Cuál de esos objetos No puedes encontrar En la calavera De Mumbo Jumbo? No, sí que tiene ventanas Sí que tiene ventanas No mal que me he acordado ¿Qué etiqueta parece En la botella Del contenedor De la nube de Cucolandia? O sea, la de Rare ¿No? Esto Incorrecto ¿Qué hechizo hizo Mumbo En los picos? Fuego helados Esta sí que me he dado cuenta Esta sí que me he dado cuenta Rehíbe a la gente Fuego helados No las nubes ¿Qué había robado El templo mayor De ese partido Que era un tesoro? Es líquido de oro Esta era nueva ¿Qué animal tenía problemas Con una plaga de moscas? La vaca Era al principio del todo Ni me acordaba ¿Qué problema tenía La tortuga Tip tupe En la laguna El hijo No quería nacer Su huevo no eclosiona Y luego lo abandona Su suerte De todas maneras Así que ya me dirás ¿Cuántas tuberías de agua Había en la caverna Del depósito de agua En la mina del barranco? No, ni lo voy a intentar La próxima será más difícil Ni lo voy a intentar ¿Qué puede hacer Kazui Cuando va sola Que no puede hacer Cuando está a planear? 5 barbos también ¡Has tenido suerte! ¿Qué es el grandioso Dios Maya De la puntería De la punzana? Una más ¿Cuántos tamaños De T-Rex Aparece en Terrier? Dos 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 Cuatro cursos Que no he tenido El placer de Mira Esto ya lo preguntaste Antes Así que voy a Vencer al oso Nunca jamás Pudiste ¿A quién puedes encontrar Escondiéndose En la parte Lada de los picos Fuego helados? Le voy a contestar También ¿Por qué no? Gran pie Ahora mismo Voy a abusar Total y absolutamente ¿Cómo se llama La última aventura De Banjo y Kazui? ¡No! Joder ¿Cuál es el nombre De la atracción Del platillo En Burgemundo? Era el platillo Peligro Madre mía Un bonito nombre La publicidad De la hicieron Puyen ahí El departamento Comercial Pensó bien El nombre ¿Qué lugar no existe En alguna De la alegre Roger? Yo voy a seguir Contestando las preguntas Para mí mismo ¿Por qué no? ¿Se han traído Salglar? Ah, no Creo que era Que no Mierda Vale, da igual No, si ya he ganado Si me da lo mismo ¿Cuál es lo que me hace De la caja fuerte Parlante de la nube De Cuculandia? Esta la voy a contestar Porque era 1980 y pico Las otras Ni siquiera Tienen sentido Hemos llegado Hemos llegado Al final De la última ronda Que puntuación Más inútil ¿Eh tú? ¿Eh? ¿Qué está pasando Con el Sistema de puntuación? Debe de estar estropeado No puedes haber conseguido Tantos puntos No, 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 no No, declaro No valida La victoria Debido a un error Del sistema Bueno ¿Y ahora qué? No soy de alguna idea Ah, no Igual que hiciste En Banjo-Kazooie Podrías huir Antes de Antes que te pateemos Ese huesudo trasero He dicho culo Me la he jugado Sí, podría Gracias, chorlito Por fortuna Precisamente por esta razón He añadido un cohete A mi atril Estaré esperándoos arriba Como la última vez Pero esta vez Seguid vosotros Los que caéis de la torre A volar Y Esto debe ser El jefe final Pero Bien, bien Kakazooie Veamos a dónde conduce Esa puerta Que se acaba de abrir Pero ¿Qué es que se trata Hasta la del final Del juego? Lo dudo Todavía no han salido Los créditos Es cierto Vale Vamos allá Ah, pero Acaba cayendo El Oye Yo no Han ido ellos solos Vale Entonces Aquí se va al final Para Ir al jefe Hay que desbloquear El último desafío Yiguiui Y entonces Eso va a ser el jefe Vale Créditos Porque sí Guay Estupendo Genial Vamos a Ver los créditos Supongo Nunca me espero Que siempre es el concurso Luego los créditos Y luego ya el jefe final Es un orden súper raro Pero Banjo-Kazooie Siempre lo hacen así Es extraño Nunca me lo espero Afortunadamente He utilizado La estrategia Del Trivial Pursuit Que es Aprenderse Mirar todas las preguntas Y acabártelas aprendiendo Para que no tenga Nada que ver con tu habilidad Contestarlas bien Y eso es bueno Así que Al final Eventualmente Hemos derrotado Gruntilda Maldita sea La mierda que le hayan puesto En plan Tienes tiempo Y es Es más estresante Que en Que en Banjo-Kazooie Aunque en Banjo-Kazooie Tenías la posibilidad De perder de una Lo cual era una putada Es un poco más justo Que en Banjo-Kazooie Pero más estresante Lo de Tres segundos Contesta Y dices coño Y no ves la respuesta Hasta que no le das Y dices joder Ojalá hicieron un Banjo-3 Un Banjo-3 A ver que concurso Ponen al final La ruleta La fortuna Con Gruntilda Espero No sé Bien Pensaba que era un nivel entero Así que Pensaba que Era un nivel entero Así que nos va a tocar Volver a viejos niveles A completar Cosas Fenomenal Porque he completado Me faltan mil cosas Por completar Y quiero tenerlo todo Como siempre Si vuelvo a entrar A esta partida Volveremos al concurso Habrá algo que explorar Porque siempre hay algo Escondido En Banjo-Kazooie Había cosas escondidas Esto no son los créditos De verdad De todas formas Luego hay otros créditos ¿No? Cuando terminamos De pasar el juego entero En Banjo-Kazooie Era así ¿Me lo he inventado? Puede que me lo haya inventado Pero creo que era así Esta imagen la han repetido No vale Doce Once o trece Formas de entrada Industria Grunt Y no se lo creen Ni ellos La puerta trasera La puerta delantera El tren Tres ventanas Seis Dos ventanas arriba Ocho La puerta trasera Ya la he contado No me salen las cuentas Desde La otra partida Que se puede ir En Industria Grunt Y Nueve Me faltan dos entradas Por las alcantarillas Se tiene que poder entrar De alguna forma Pero no me Deben ser once entradas Pero es imposible O sea No me cuadra Pero vamos No o sea No esperéis que salga Banjo 3 Es imposible Banjo-Kazooie ha muerto Ha terminado ya para siempre Y es una lástima Porque O sea Yo nunca había jugado Banjo-Kazooie Hasta que jugué Banjo-Kazooie Hace unos meses Ha sido ya un año A lo mejor ya lo jugué hace un año Pero vamos El año pasado Pero Son buenos juegos Y entiendo por qué En su época Entiendo por qué En su época Triunfaron estos juegos Y por qué la gente Quiere más Pero bueno De todas formas Ni aunque Ni aunque Nintendo Compre a Rare Que no creo que vaya a ocurrir Pero es que No queda Nadie en Rare Yo creo De los originales Que hicieron estos juegos O sea que No hay forma Posible Banjo 3 No va a salir Nunca jamás Banjo 3 Porque digo La mayoría de la gente Se ha ido a crear nuevos estudios Por su cuenta O se ha ido a otros estudios La gente se ha ido moviendo No queda Ni Cristo En Rare Queda otra gente Rare Los que hay en Rare Los han puesto a hacer Kinect No sé cómo demonios Se les ha ocurrido A los de Xbox No sé cómo demonios Se les ha ocurrido A los de Microsoft Cuando compran a Rare Y decís Vais a hacer cosas Totalmente distintas A lo que habíais hecho Bueno Y lo de Lo de ¿Cómo se llama este? No me acordé De Conker Lo de que Conker Va a ser un DLC En el Project Spark Es en el insulto definitivo De que Rare Ya no va a volver a hacer nada Si ya salió El juego este de lucha Que era de Rare Y lo ha hecho otra compañía Rare ya No existe Lo puede coger otra compañía Pero me parece un poco raro Van a salir juegos Homenaje Hechos por otra gente Porque a la gente le gusta Este tipo de juegos No sé si habéis visto Todo el juego este De A Hat in Time Que si tengo oportunidad Lo probaré Definitivamente Pero Tiene buena pinta Que está súper inspirado En Banjo Kazui Banjo Tui Que no llegué a tiempo Al Kickstarter Al Kickstarter Pero cuando salga Lo pillaré Pero tiene bastante buena pinta Ya lo veremos Esto terminará algún día Me gusta dejar los créditos Hasta el final Ya que por lo menos Yo me he aprovechado De jugar su puñetero juego Me gusta por lo menos Que se vean los créditos Siempre Así que Ver créditos Madreta sea Pero Banjo Daría más juego con Nintendo Puede ser Quien sabe En realidad no tiene por qué A lo mejor Banjo Puede ser un juego independiente Que saliera para muchas plataformas Puede salir para todas las plataformas Puede salir para PC Ya digo Ahora mismo Todos los juegos del estilo este Donde están Triunfando Es en En ordenador Porque la gente Que generalmente Es suficientemente Anciana y decrépita Para haber jugado Estos juegos en su época Y tener nostalgia Por estos juegos Tienen un PC Es lo que ocurre La gran mayoría Y los juegos independientes Donde más lo Triunfan Por decirlo de alguna forma Porque siguen siendo independientes De todas formas Triunfar Es un término un poco Demasiado Grande Pero Están en PC A ver Ahora hablaré de otros juegos Y eso Vamos a dejar las cosas Que no tienen mucho que ver Con nada Torre de la tragedia Eh Oh Para después de Live stream ¿Vale? Luego siempre alargamos un poco Como siempre Como siempre Venga Wow Ah claro Si el control De no matar a la gente ¡Buenos que disparados! Todavía queda tiempo Para salvar a mi hermano Y a Jingaling Invirtiendo El arma Pero Si no hay Instrucciones No importa Pulsaré unos cuantos Botones El botón rojo Pone explotar cosas Y a ver Que ocurre No Yo Esto Debería funcionar Provincerá insensata Puede pasar cualquier cosa El botón rojo Es para explotar la máquina El botón rojo ¿Veis? El botón rojo Hace que las cosas explote Maditas ya Me pregunto ¿A qué le daremos? Estamos liando ya Mira Funciona Creo que me debes Creo que me debes Una disculpa Tonto Yars Primera vez que Se refieren a su nombre Ni lo sueñes Y ahora explota No Lástima Gracias chicos No me gustaba La vida de zombie Vida Creo que No Bueno Ahora bote el Kazooie Ha estado sin vida Durante largo tiempo Será mejor que lo Pongas a máxima potencia Explotar No hasta que el reclota Se disculpe Lo siento Todo Kazooie Gracias Ah es que hay botones También abajo No sabe Blow Le ha dado el botón rojo El botón rojo es bueno Explotar a Bottles Le ha dado al botón rojo Le ha dado al botón rojo Lo he visto Lo hemos visto todos El botón rojo ha brillado Significa que he sido pulsado Significa explotar algo Y No Explota Le ha dado al rojo No vale Oh no Mira Mira que hora es Llego tarde a la cena La señora B Me matará Otra vez No recuerdo Cuando te puse botes Mucho tiempo ha pasado Así que disfruta Se ha quemado la cena Ya Doctor Portugal Bueno ya sacas A tiempo No importa lo que va a que esté Aún así Te la comerás No te la comes No es culpa mía La bruja Me quitó la vida Y acabó Acabo de recuperar La conciencia Sí cariño Seguro que Seguro que sí Yo con el avión No sé si o no ¿Por qué es tan Klungo? Dios ¿Y vosotros dos? Hola Soy el rey Yngalín Y el Envileal vasallo Klungo Mira se busca un nuevo jefe Oso y pájaro Liberaron a Klungo De las garras De mi señora Para siempre Además Me han salvado De una eternidad Como muerto viviente Y eso A cuenta de que venís aquí Así venimos a celebrarlo A comer comida quemada Bueno Mientras sea gratis Suena bien La comida está viva Está quemada Pero no si Tiene ojos Está viva Hoy encantado Prepararé unas Algo ¿Pero dónde estaban yo Y el héroe? Mi señora escapó Y el valiente oso Y pájaro Fueron tras ella Me da más tarde Que comience la fiesta Mira, mira, mira ¿De dónde has sacado? Ah vale Es una Una mierda esta de confeti Pensaba que Se traía el bosca de casa Se traía la bebida Este es el final Han salido los créditos Y todo ha vuelto a la normalidad ¿Y qué pasa con Grunti? Oh Creo que deberíamos Echar un pequeño Vistazo en lo alto De la torre Pero no hay forma De subir allá arriba Buen intento Banjo Pero creo que Esa Abertura que hay Bajo el Arma Probablemente lleve Hasta allí Ah, la puerta De estar por aquí Oh, esperaba que no Tuvieras dado cuenta ¿Podemos ir directamente Desde aquí? Es que quería Completar los otros No, mira Un caldero ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? ¿A dónde me te transportas? ¿Qué tal señor Banjo? Soy Team Pot Le he dado demasiado rápido al botón Pues no, la verdad No sé qué me has dicho Te das final de Banjo Kazooie Ah, era el que me lanzaba hacia arriba Ah, claro Pero si es Team Pot Eres muy cruel Oye, ¿por qué no saltáis al interior Para conseguir una buena bonificación? ¿Tenemos que hacerlo? Apenas acabo de limpiar las plumas Desde la última vez Una bonificación Supongo que aquí Este me llevará a la sala Donde están los bonus Digamos Oh, un momento Dejarme mirar por el balcón Esto no me va a sacar al combate Me va a sacar al combate Eh, bonificaciones quiero Por favor Ay Quería conseguir todos los Jinjos Antes del combate Ah, me ha recargado todas las cosas Gracias Antes me lanzabas a los sitios Pero me lanzaba al jefe final La otra vez Ah ¿Y entonces para qué sirve Abrir la última? Porque hay un desafío más De Jiggy Wiggy ¿Para qué sirve el último desafío? Es que me estoy planteando ¿Voy al jefe ya o no voy al jefe ya? Quiero completar las cosas Que me he dejado pendientes Esa es la idea Ah Ah Voy a mirar Solamente voy a Echar un pequeño Y ligero vistazo Hay un teletransporte Ah Entiendo Vale Bien Esto responde a mi pregunta Voy a pegarme un calambrazo Solo para Menos mal Si no me hubiera quedado con toda la duda Ya está resuelto Ya está resuelta la duda Hay que completarlo de todas formas Podría abrir Podría hacer el último desafío de Jiggy Wiggy Pero Más adelante Ah mira la vida que perdió Más adelante Vamos a completar los mundos Que nos han quedado pendientes Un poco Chafe No ver el jefe todavía Pero entonces Hoy nos queda hacer esto Y el próximo día No creo que nos dé tiempo A completar todo hoy Ya digo Aún me quedan bastantes cosas Este juego Como te va mandando poderes Sobre la marcha Y tienes que volver a mundos de anteriores Me ha dejado un montonazo De cosas sin hacer Así que tendremos que repasar La lista de tareas pendientes E irnos de aquí E irlas completando Y seguramente el próximo día Ya sí que nos dé tiempo A matar a Gruntilda Ya para siempre Hasta Baches y Cachibaches Ya digo Pero Como si no hubiera No Baches y Cachibaches Como si no hubiera existido